Uy, ya son muchas las que suenan en el rumrum carnavalero, Karina. Sí, sí, ya hay muchas en las redes sociales. Hay varias aspirantes, imagínate, ya se asoman como 11, pero de las cuales puede haber... Sí, 11 que aspiran a ser reina del carnaval. Un equipo de fútbol. Claro, imagínate, si yo la otra vez inscribí a mi hermana que fuera reina popular, ella me dijo, ¿cómo se te ocurre que yo se reina del carnaval? Puede haber, estoy hablando de los años 1600, cuando yo hice esa maldad. Pobre muchacha, ¿no? Se tuvo que ir de barranquilla. El tema es que ya hay varias aspirantes, por lo menos a través de redes y a través de los que cubren este tema del carnaval, porque los más felices son los maquilladores, los coreógrafos, Eso es lo más lindo, la cantidad de gente que de todos modos puede desarrollar su arte alrededor de esto. Adelante. Y además las chaperonas. Y las chaperonas, porque hay muchas chaperonas que andan detrás de la reina, que uno no sabe. En fin, por lo menos se encuentra Vanessa Tata Peñalanda, Valentina La Peira, ella es hija de un empresario que le dicen El Tigre La Peira, Gloria Morillo. Así es, así es. Ella ha tratado varias veces de ser reina del carnaval y no ha podido, pero bueno. Ojalá, ojalá. La chica es muy sociable, se los digo de verdad. Vamos a ver qué pasa adelante. Gloria Morillo, que es hija del orólogo Emiliano Morillo, bastante conocida acá en la ciudad de Barranquilla, y además es prima de la reina del carnaval, Daniela Donado. Mariana Muñoz Donado, son las que, una de las barranquilleras, que sabe por dónde le entra el agua de coco en este tema del carnaval. Aunque no hay nada concreto por designar, lo que se va a conocer va a ser el próximo 26 de agosto, es la fecha donde se dará, por decirlo así oficialmente, el nombre de la nueva soberana. También podría ser Michelle Senior Vives o Natalia de Castro. Hay varias, por decirlo así, que están aspirando. A Máscara y veremos, porque hay varias que quieren ser, pero hay otras que quieren, pero no pueden. Pero hay otras que pueden y no quieren, porque quieren son las familias. Sí, señor. Hay una cosa que yo quiera, que Guti esté conmigo, pero Guti no quiere. No, 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 el no, el no, el no.